Hola, buenas tardes, hola a todos. Bien, vamos a mantener durante la clase de hoy las mismas pautas que habíamos dado durante la segunda y la tercera clase específicamente en lo que respecta a la formulación de preguntas. Vamos a intentar que durante la exposición las preguntas sean todas vinculadas a la clase y que, bueno, los últimos minutos, una vez terminado el desarrollo de los temas previstos para la clase de hoy, podamos intentar evacuar en la medida de lo posible el resto de las dudas que ustedes puedan tener en la medida, por supuesto, de que, como les dije en los días anteriores, en la medida en la que esto no se superponga con los temas que van a desarrollar mis compañeras en las próximas semanas. La semana que viene van a tener clases con la profesora Anabel Santacruz. La última semana del curso va a estar a cargo de Lis Padilla. Así que los temas que correspondan a los ejes de ellas, a los módulos de ellas, no los voy a invadir yo. Así que por las dudas hago esta advertencia, aunque pueda parecer ya una perogrullada a esta altura, pero para que intentemos no avanzar sobre temas que no me corresponden a mí de acuerdo al programa global del curso. Todo lo relacionado con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos lo van a ver la semana que viene con Anabela y los mecanismos de promoción y tutela con Lis dentro de dos semanas. Así que sobre esos temas, como les digo, vamos a intentar no avanzar para ser respetuosos con las colegas que van a exponer después. A ver, antes de comenzar, quiero asegurarme, díganme si es que me escuchan bien. Veo entre los comentarios que al parecer no hay ninguna queja en relación al audio, así que evidentemente la transmisión por ahora está siendo buena. Vamos a estar a la espera de su confirmación y entonces largamos. Perfecto. Bien. Entonces podemos ya comenzar. Esta sería ya la cuarta clase de este módulo y llega el momento de abordar lo que sería ya la última parte de nuestro programa, ¿sí? Del programa de este módulo al menos. Comenzando con el desarrollo del eje sobre teoría general de los derechos humanos. Durante la primera parte de este módulo recorrimos la historia de las luchas de los pueblos por el respeto a sus variados derechos. Y durante la tercera clase, la clase de ayer, nos centramos en su fundamento, remarcando el carácter de derechos morales de los derechos humanos y la importancia de la dignidad humana como eje tanto teórico como normativo. A lo largo de esta última clase fueron surgiendo en forma clara y les diría natural algunos de los caracteres de los derechos humanos, planteándose también una serie de problemas en relación, por ejemplo, al carácter universal de estos derechos, dada la heterogeneidad de las comunidades humanas en términos culturales, históricos, religiosos y demás a lo largo y ancho del globo. La clase de hoy la vamos a dedicar precisamente al desarrollo de estos caracteres propios de los derechos humanos. Es por eso que ahora, teniendo que comenzar justamente con la caracterización de los derechos humanos, les propongo iniciarla con este rasgo de universalidad que es donde nos quedamos el día de ayer, o por lo menos este carácter que se ha planteado con más fuerza en relación a los otros. Bien, veo que ya hay una buena cantidad de usuarios en línea. Vamos a dar ahora sí propiamente inicio a la clase, fuera de las introducciones que veníamos haciendo. Habíamos dicho el día de ayer que todos los individuos de la especie humana, en su calidad de personas morales, son titulares de derechos humanos. En este sentido, sin distinción de raza, religión, género, nacionalidad, todos los seres humanos son sujetos de derechos humanos. De allí es que se derivaría justamente su carácter universal. Una de las problemáticas con las que nos topamos son las derivadas de las diferencias culturales entre los diversos pueblos y naciones, lo que hace que no en todo el mundo los derechos se gocen o se ejerzan de la misma manera. Volviéndose la igualdad en este sentido, una cuestión coyuntural a estas diferencias. Este principio suele ser considerado como una derivación de la declaración universal de los derechos humanos. Y si pensamos en cómo fue la génesis de este tratado, los conflictos en torno a la redacción de sus cláusulas que ya habíamos enunciado durante lo que fue la primera clase, perdón, la segunda, recién en la segunda clase llegamos a ese momento de la historia, pero ya habíamos dicho que fue objeto de un arduo debate el contenido de la declaración, nos encontramos con que este problema del que estamos hablando ya se hizo presente en esa misma génesis de la declaración. En particular podríamos mencionar la oposición manifestada por ejemplo por Arabia Saudita argumentando que existía una contradicción entre la declaración en algunos de sus aspectos y la ley islámica. Precisamente una de las críticas que se ha hecho a este instrumento a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es que tendría un corte marcadamente occidental y rasgos del capitalismo liberal. Por eso actualmente se proponga por la incorporación de una mirada intercultural como complementaria de la universalidad de los derechos humanos. Desde esta perspectiva intercultural podrían elaborarse normas y políticas de protección de derechos que resulten no sólo más respetuosas de las diferencias, sino que también podría traducirse esto en una mayor eficacia y en una mayor receptación por parte de los distintos pueblos de estos estándares que desde la universalidad de los derechos humanos precisamente se pretende establecer para un goce más o menos homogéneo de los mismos derechos por parte de todos los que pertenecemos a la especie humana. Ahora bien, cuando hablamos de relativismo cultural en definitiva hacemos alusión a un concepto antropológico y sociológico pero todo esto tiene un vínculo claro con otro tema dentro del propio ámbito jurídico y normativo y este tema es el derecho de autodeterminación, es decir, el derecho de un colectivo de personas ya sean nacionales, de un lugar, de otro a darse su propia organización social, su propia cultura, su propia religión y de esta capacidad de autodeterminación precisamente viene el disfrute de muchos derechos en la forma en la que precisamente se quieran ejercer por parte de este colectivo Podríamos decir que aún dentro de las propias normas y principios en materia de derechos humanos contamos con institutos que nos obligan a pensar la universalidad en estos términos que precisamente la sociología y la antropología nos exigen para hacer más efectivos y más respetuosos el ejercicio de estos derechos fuera de generalizaciones apresuradas que se pueda hacer en relación a otras culturas de las que podríamos no tener absolutamente ninguna idea El legítimo ejercicio de la autodeterminación está vinculado con esto que venimos explicando La advertencia que debemos hacer es que no va a haber blancos o negros El equilibrio entre estos dos principios, el de autodeterminación que a su vez podemos nosotros considerarlo como un derecho y el principio de universalidad, la característica, este rasgo distintivo de los derechos humanos de ser universales va a estar plagado de grises Walter Flores hace un aporte que es muy bueno En sí, se los leo En sí, el concepto de interculturalidad desde su creación hasta la actualidad se ha especificado en torno a la protección y promoción de inclusión e integración de pueblos originarios y por otro lado, de la equidad social y diálogo entre los distintos colectivos de personas Ambas instancias debieran ser reconocidas como una categoría de derechos humanos relativamente nueva Sí, es cierto, pero porque recién en los últimos años el debate se ha trabado sobre estas cuestiones Anteriormente no hacíamos foco específicamente sobre la cuestión de los pueblos originarios Si nos ponemos a pensar históricamente esta idea de autodeterminación surge a partir de la necesidad de limitar las prácticas colonialistas y a continuación este mandato de tomar en consideración los rasgos específicos de cada cultura de alguna manera se ha instalado en un primer momento de la mano de esta cuestión que ya se planteó en la declaración universal en la redacción de la declaración universal que tiene que ver, por ejemplo, con las diferencias tan marcadas que hay entre la cultura occidental y, por ejemplo, la cultura de Medio Oriente o de Lejano Oriente Pero es cierto, la cuestión de los pueblos originarios si bien hay países que la han tratado ya desde hace mucho tiempo precisamente por tener un número de ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios en realidad, para la generalidad, es un tema que se viene tratando hace relativamente poco en sí, el ejercicio de la autodeterminación de ninguna manera, y esto es algo que hay que remarcar va a justificar la violación de derechos fundamentales bajo el falso ropaje de respeto a la cultura local esto es algo en lo que hay que hacer mucho énfasis como tampoco la universalidad va a justificar como en realidad ya había ocurrido por lo menos esto se denuncia en relación a lo que fue, por ejemplo, insisto la redacción de la declaración universal de derechos humanos la universalidad tampoco puede justificar el pisoteo cultural o la imposición de una cultura a otra o la imposición de una determinada forma de configuración de la vida en sus variados aspectos esto, como les digo, es algo que de alguna manera se denunció durante lo que fue la redacción de la declaración universal de derechos humanos no solo los sectores pertenecientes a los países pertenecientes a, por ejemplo, la tradición islámica denunció esta cuestión de hecho hay declaraciones islámicas en materia de derechos humanos que son congruentes con la ley islámica sino que también, de alguna manera, fíjense cómo los grupos socialistas también denunciaron durante esta redacción de la declaración que, como les decía hace un ratito tenía un sesgo del capitalismo liberal bastante marcado en ese sentido no se le habría dado tanta importancia a los derechos sociales como efectivamente sí se les dieron a derechos estrictamente individuales que, podríamos decir son hijos de una tradición estrictamente liberal bien, José Cajamarca dice algo que es cierto la interculturalidad nace desde la época colonial sí, es verdad en realidad es en América si consideramos lo que ocurría en Europa y Asia nos vamos a encontrar con que los choques culturales vienen en realidad desde hace mucho más tiempo a lo que fue este falso descubrimiento de las Américas sin lugar a dudas existió desde siempre pero se ha instalado en la agenda de la sociología de la antropología en realidad en lo que fue la segunda mitad del siglo XX sobre todo aunque ya desde lo jurídico se venía trabajando en esta cuestión de la descolonización de América de Oceanía de África a ver si retomamos en este orden de ideas que veníamos planteando y si tomamos como ejemplo lo que ocurre por ejemplo en relación a la situación de las mujeres dentro de determinados esquemas culturales no todos por supuesto pero si tomamos en cuenta esta situación podríamos decir siempre obviamente a título de ejemplo y adelanto que por supuesto parte de una valoración personal podríamos decir que imponer a la mujer el uso de determinada ropa en lugar de una vestimenta tradicional que ella usa en relación a su cultura en aras de una supuesta liberación femenina sería una violación a la autodeterminación pero a la par de eso por respeto a una supongamos tradición ancestral propia de una cultura determinada no podría de ningún modo convalidarse la práctica por ejemplo de la mutilación genital femenina ¿sí? como bien dice aquí el compañero Eduardo Rodríguez en nombre de los usos y costumbres pueden producirse conductas constitutivas de delito sí esto es exactamente así pensemos ya desde hace mucho tiempo hay ciertas prácticas que hoy son impensadas o no tanto en cuestiones como por ejemplo los sacrificios y demás propias de algunas costumbres culturas pareciera que en realidad ya no ya no siguen ocurriendo pero hay otras prácticas como esta por ejemplo de la que en realidad se ha hablado poco hasta hace en realidad pocos años y en este orden de ideas se siguen practicando pero como les digo no en pos del respeto de la cultura se puede venir se puede seguir convalidando una práctica semejante en este sentido fíjense como de alguna manera este esto que decíamos ayer de que puede resultar difícil que una persona residente de un país con una cultura quizás muy diferente a la de otra comprenda cómo se materializan las violaciones de derechos humanos en ese otro país tan distinto y sin embargo en este caso fuera de aquellos que precisamente practican esa determinada práctica valga la redundancia de alguna manera hay un entendimiento de que es algo que no debería volver a ocurrir por otra parte si somos coherentes con lo que dijimos ayer y mantenemos como parte del concepto de persona moral que no puede exigirse contra su voluntad el sacrificio de un individuo en miras a un supuesto bien común de la mayoría y si a su vez consideramos que los derechos a la vida a la salud a no sufrir tratos crueles o tortura etcétera son derechos individuales mientras que el derecho a la autodeterminación sería un derecho colectivo podemos acercarnos a la conclusión de que a quien demanda el respeto a sus derechos individuales no se le puede negar ese goce en relación de su pertenencia a determinado grupo étnico o religioso bajo el argumento del resguardo de las tradiciones de dicha comunidad en ese sentido ayer ya habíamos establecido esto sobre el final si mal no recuerdo sobre el final de la clase y dijimos que más allá de que no se vaya por ejemplo a intervenir en la cultura en lo cotidiano de otra de otra nación no se puede negar la necesidad de protección de esa persona que reclama por el reconocimiento y el respeto de ese derecho no se le podría cerrar la puerta del acceso a la justicia a esa persona en virtud de pertenecer a un determinado colectivo del contrario en cierto sentido fíjense cómo estaríamos vedando toda posibilidad de evolución cultural esta cultura es así las prácticas son estas y por lo tanto no las podemos modificar no las podemos tocar y quien reclame porque mediante los reclamos es precisamente que se producen las modificaciones esto no podría ocurrir si el acceso a la justicia no fuera reconocido por quien aún dentro de alguna determinada cultura quiere ver un cambio sobre todo cuando como les decía como en definitiva nos convoca a nosotros tratar en este momento se trata de una violación a derechos humanos bien hay un montón de comentarios que les digo me encantaría leer pero vienen un poco largos entonces me tendría que quedar callada un tiempo interminable mientras intento leer y que los comentarios no suban así que en este sentido les pido disculpas a los que por lo que leo así leyendo como en diagonal muy rápidamente están haciendo aportes muy buenos pero me tomaría más tiempo del que dispongo en realidad poder reproducir ¿sí? bien retomando si continuamos con la enumeración de caracteres debemos decir que los derechos humanos son inalienables e intransferibles ¿sí? esto quiere decir que no pueden enajenarse ni cederse a diferencia de lo que ocurre con el resto de los derechos no humanos por ejemplo el derecho a que se me haga efectivo el pago de una deuda de la cual yo soy acreedora los derechos humanos no pueden cederse en todos los ordenamientos civiles de nuestros respectivos países fíjense nos encontramos con normas que regulan la transmisión de derechos dependiendo de qué derecho sea el que voy a transferir va a ser la formalidad que deba cumplir en miras a realizar un acto jurídico válido así por ejemplo para transferir el uso de un inmueble de mi propiedad en el marco de una locación en el derecho civil argentino ¿sí? va a alcanzar con la suscripción de un instrumento privado o incluso con un contrato verbal más allá de las dificultades probatorias que luego me podría encontrar en caso de que se produzca un conflicto ¿verdad? ahora si lo que quiero es transferir el dominio de ese inmueble ¿sí? voy a tener que concurrir a un escribano o notario no sé cómo lo llamarán en sus distintos países porque la ley me impone que la transferencia de ese inmueble se haga por escritura pública ¿sí? ahora si lo que yo quiero transferir es supongamos mi derecho a la salud ¿sí? ningún escribano podrá facilitarme los medios para celebrar un acto válido no porque sea imposible encontrar un escribano que se preste algo semejante desgraciadamente los colegios de escribanos u otros organismos de control de la actividad notarial sancionan más seguido de lo imaginable a profesionales que hacen lo indebido pero aquí el impedimento no va a estar dado por la voluntad o no de intervenir en un acto de este estilo sino que por la naturaleza de ese derecho está impedido de ser transferido no puede ser transferido porque es un derecho humano ¿sí? en estrecha vinculación con esto encontramos el carácter irrenunciable de los derechos humanos cuando se sostiene que un derecho por pertenecer al grupo de los derechos humanos es irrenunciable se dice que nadie puede por ejemplo someterse voluntariamente a esclavitud ¿sí? esto es congruente con la idea de que nadie podría querer despojarse de un derecho esencial pero esta es una cuestión que yo creo que merece muchos matices Álvarez Galvez hace una distinción que a mi criterio es muy acertada y que de alguna manera implica también un análisis de los caracteres inalienables e intransferibles que mencionamos antes según este autor debemos distinguir entre la renuncia a la norma la renuncia a la titularidad del derecho y la renuncia al objeto del derecho ¿sí? son tres diferencias o mejor dicho tres cosas sobre las que cuya renuncia debe ser evaluada la norma la titularidad del derecho y el objeto del derecho expuesto en forma sintética no pueden renunciarse a las normas ni a la titularidad de los derechos que consagran lo que guarda una clara relación con por un lado el carácter imperativo de las normas y la indelegabilidad de la segunda por tratarse de un derecho humano es decir no puedo delegar la titularidad de un derecho humano y esto ya lo habíamos matizado antes ¿verdad? nadie puede renunciar a que una norma le sea aplicable siendo el titular de ellas pero lo que permiten las normas que consagran derechos es el acceso sin oposición a un determinado estado de cosas por parte del titular del derecho en este orden de ideas si me acompañan en este silogismo no se viola la norma ni el derecho cuando es el titular el que no desea acceder a ese objeto a ese estado de cosas al cual tiene derecho usando un ejemplo de Álvarez Galvez este mismo autor si yo quiero encerrarme en una cueva y no ejercer mi derecho a la libertad ambulatoria o decido supongamos no presentarme a los comicios a votar en las elecciones no estoy renunciando a mi derecho a la libertad o a mi derecho al voto porque si dijéramos lo contrario estaríamos confundiendo derecho y deber ahora si están atentos muchos ya habrán transpolado este razonamiento a cuestiones actualmente objeto de debate y muy sensibles como por ejemplo la eutanasia o el suicidio asistido donde la renuncia al objeto del derecho a la vida se vuelve definitiva siguiendo a este autor y personalmente yo coincido con él tampoco existe una renuncia al derecho o a la titularidad sino al acceso a ese estado de cosas que llamamos vida al ser un correlato de la voluntad del propio titular no habría una violación de derechos a pesar de que luego no tengamos más a ese sujeto al cual ascribirle derechos ¿sí? veo que efectivamente muchos de ustedes ya llegaron exactamente a este punto y lo digo después porque en realidad sé que sale lo que yo digo con un pequeño disley y lo que dicen me viene a comprobar que claramente me están prestando me están prestando atención y me acompañaron en el en el razonamiento este mismo autor que vengo trabajando Álvarez Galvez sostiene aclara que un tercero que le ayuda a la persona a no acceder a no acceder a este estado de cosas no viola su derecho ni impide su acceso ya que el titular es el que no desea acceder y por lo tanto si el titular no quiere el acceso no debe ser si este acceso a los derechos no debe ser Nico Gamis dice algo con lo que coincido el ejemplo es paradójico ya que el derecho a elegir el no ejercicio de un derecho es exactamente ejercer la libertad si es así el ser libre puede llevarme a elegir por ejemplo un encierro de hecho fuera de lo que hace por ejemplo en esta misma sintonía a la legitimación de la pena si les pido disculpas por otra vez arrastrarlos a mi área pero hay quienes por ejemplo sostienen que la la comisión del delito es lo que habilita al estado aplicar una pena por el hecho de que al saber a qué se está exponiendo el sujeto consciente si el agente consciente que su libertad sea posteriormente ¿verdad? disminuida en la medida en la que la pena es esa que precisamente lo va a generar esa disminución de la libertad es decir en ejercicio de la libertad para delinquir con consiento con posterioridad que la misma libertad se restrinja pero bueno esto es solamente un paréntesis no quiero caer en la tentación de desviarme de tema e irme sobre sobre mis temas ¿sí? mis temas habituales que tienen que ver con el derecho penal a ver retomando esta idea que veníamos exponiendo solo se va a violar el derecho cuando el titular quiera acceder y un tercero se lo impida porque entonces sí será debe ser ese estado de cosas en principio por encima de cualquier otra consideración cuando se habla de la disposición del derecho a la vida por parte de su propio titular hay quienes le dan a este derecho la condición de ser un presupuesto para el ejercicio y goce de los demás vinculándolo al carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos esto merece varias consideraciones estos caracteres implican que no deba establecerse un orden jerárquico entre los distintos derechos humanos después vamos a volver con más profundidad sobre esto pero apunta sobre todo a que no se posterguen los derechos humanos colectivos clasificados tradicionalmente como de segunda generación tema sobre el que también vamos a volver en función de los derechos humanos individuales si usamos esta noción a los efectos de establecer una jerarquía dentro de los propios derechos individuales para sindicar a la vida como un bien absoluto o un presupuesto de los demás lo que redonda en un carácter absoluto también en cierto modo además de forzar la idea de indivisibilidad o interdependencia nos damos un tiro en el pie al de por sí eliminar la equivalencia entre los derechos y en particular si tomamos en cuenta a la autodeterminación como parte esencial de la dignidad del ser humano de alguna manera bajo este razonamiento la estaríamos anulando para orientarnos dentro de la discusión estas consideraciones las hacemos en virtud de lo que sostuvimos antes respecto a la irrenunciabilidad de los derechos humanos y como a veces su goce implica que no querramos ejercerlos y que eso deba respetarse cuando esto involucra el derecho a la vida nos encontramos en el ámbito que probablemente mayores enfrentamientos y mayor impacto emotivo produce dentro del debate actual la eutanasia posiblemente sea una de las prácticas que más controversia viene generando en la mayoría de nuestros países sobre todo si la abordamos bajo su modalidad activa es decir aquella en la que el paciente en la que al paciente se le suministra alguna sustancia para provocarle la muerte en cierto modo la negativa a recibir alguna clase de tratamiento como hace unos minutos alguien más dijo pero en este momento leo el comentario de Eduardo Rodríguez que trae a colación precisamente la situación de los testigos de Jehová tiene una de alguna forma una recepción un poco más aceptada que lo que ocurre con la eutanasia activa en los últimos años se han visto trabajos sobre el alivio del dolor como un derecho humano lo que claramente abonaría el terreno para la legalización general de la eutanasia es decir incluyendo la activa también en todas sus formas en aquellos casos en los que la persona esté sufriendo padecimientos insuperables en este sentido se remarca la fecundidad del concepto de dignidad humana para esto que decíamos ayer citando a Habermas el descubrimiento y la construcción de nuevos derechos la construcción de que la idea del alivio del dolor como un derecho humano es una clara derivación del ideal de dignidad humana en este sentido habemos quienes veamos en la decisión del paciente de terminar con su sufrimiento como ya algunos de ustedes vienen postulando también el ejercicio más cabal no sólo de la idea del derecho a la libertad a la autodeterminación pudiéndose transformar esto en una generalización empírica que fundamente el interés a proteger por parte de una norma general esto justamente de lo que hablábamos ayer si hacemos una memoria podemos concluir en que ante una norma general de este contenido pueden establecerse remedios que respeten las máximas de comportamiento individual como podría ser por ejemplo algo que también han mencionado varios de ustedes la objeción de conciencia esta objeción no sólo valdría para el profesional de la salud que por una convicción moral individual no acepte ejecutar la práctica sino también para el propio paciente que por ejemplo por convicción religiosa sostenga que su vida se va a extinguir sólo cuando Dios la tome y por lo tanto elija aguardar por un desenlace natural en los últimos años varias legislaciones del mundo han receptado la noción de muerte digna en ese sentido en la Argentina contamos con una ley de muerte digna en donde en definitiva se se prohíbe el encarnizamiento terapéutico que es este concepto propio de la bioética según el cual utilizar todos los avances tecnológicos en miras al sostenimiento de un estado de cosas que no va a mejorar se traduce en esta expresión tan gráfica de encarnizamiento en la prosecución de la terapia de todas maneras estas reflexiones que estamos haciendo y digo estamos porque muchos de ustedes están mostrando mucha agudeza en las reflexiones que van plasmando en los comentarios no pretenden zanjar la discusión ni darle claramente cierre alguno simplemente es una exposición de un parecer que más allá de ser personal no es emotivo sino que creo yo tiene apoyatura en el contenido normativo y filosófico que durante toda esta semana hemos intentado darle a todo el corpus teórico y jurídico que integra la discusión en torno a los derechos humanos claramente habrá quienes partan de otros axiomas fundantes y lleguen por supuesto a otras conclusiones pero de allí viene justamente la riqueza de la discusión en el derecho en general pero en especial en este área que nos ocupa durante esta semana y en el caso de ustedes las dos siguientes también no existen blancos o negros ni verdades absolutas como derivaciones del ser fuera de lo que podamos nosotros sostener en relación a por ejemplo la dignidad humana que si estuvimos atentos a todo lo que dijimos ayer si podría ser algo que no deberíamos discutir en términos de operatividad dentro de los derechos humanos pero permanentemente nosotros nos movemos dentro del mundo del deber ser y estoy segura de que ya sea que coincidamos o no a todos los que tenemos algún interés en la temática nos gusta que la discusión sea podríamos decir pendular en el debate sobre los derechos humanos como ocurre cuando ponderamos la aplicación por ejemplo de un principio u otro el péndulo de la discusión en algún momento nos va a decir cuál es la respuesta correcta según los argumentos que empleemos o al menos la más satisfactoria verdad si no podemos encontrar la respuesta correcta si la que resulte más satisfactoria para nuestra intuición de justicia si alguien buscara respuestas del estilo blanco o negro como como un enchufe que prende y apaga probablemente miraría en youtube un titular un tutorial sobre electricidad que ahora en tiempos de aislamiento obligatorio abundan pero la elección por un curso de derechos humanos creo que implica per se someterse al debate y a toda clase de interpelaciones en un mundo utópico en el que todos nos comportemos de manera ideal gocemos de los máximos estándares de vida y no exista ni un solo factor que altere ese estado idílico ningún derecho se afectaría y por lo tanto gozaríamos de todos ellos sin mayores restricciones en absolutamente ningún ámbito sin embargo sin que eso implique establecer una jerarquía entre los diversos y variados derechos humanos de los que todos y todas somos titulares veremos cómo en cada caso concreto para garantizar el máximo goce posible de todos ellos será necesario regular más o menos alguno sancionar más o menos severamente la vulneración de otro etc pero resulta imposible en este ámbito establecer verdades apriorísticas cuando de lo que se habla es de la forma en la que el goce y ejercicio de un derecho va a ser articulado a partir de la generalidad de una norma bien Oscar Villada Martínez sostiene que no podría hablarse de colisión si partimos del que el derecho ay justo se me movió el comentario del hecho que la vida es un derecho y no un deber exactamente cuando hace unos minutos lo hicimos alusión a esta a esta cuestión es decir que confunde los conceptos de derecho y de deber quien de alguna manera veda el ejercicio de la libertad en miras a el respeto a la libertad bien ahora bien sin que esto implique como les dije zanjar ninguna discusión es hora de movernos hacia otro de los caracteres de los derechos humanos que de alguna manera introdujimos al comienzo de este debate y es el de la indivisibilidad si indivisibilidad de los derechos humanos como dijimos este carácter establece un principio que resulta de importancia capital sobre todo en la defensa de los derechos sociales los derechos colectivos de segunda o tercera generación si este carácter impone la equivalencia jerárquica entre los distintos derechos humanos sin importar si tienen un titular individual claramente identificado o no se limita la posibilidad de establecer sacrificios ya sea individuales o colectivos en aras de la maximización de otro derecho ya que estamos trabajando con la cuestión de las generaciones creo oportuno el momento para introducir esta clasificación para algunos de los que se van sumando recién para que puedan seguir el hilo de lo que estamos diciendo nos encontramos dentro del análisis del carácter indivisible de los derechos humanos dentro de esto se dice que no existe una jerarquía entre un derecho u otro pero específicamente es empleado para de dar el desconocimiento de derechos colectivos en aras de derechos que parecerían de acuerdo a quienes de alguna manera vienen a proponer esta jerarquía que serían los derechos individuales no puedo renunciar a el respeto o mejor dicho no puedo dejar de respetar los por ejemplo derechos sociales en miras a un interés individual y con interés individual no me refiero a la defensa de privilegios por ejemplo sino a derechos individuales sino que tienen que coexistir en la mayor armonía posible ahora como en muchos casos se asocia a los derechos colectivos no necesariamente con la primera generación de derechos sino ya por ejemplo con la segunda es que quiero introducir ahora la exposición para que partamos todos desde un mismo estado de conocimiento la clasificación una de las clasificaciones que se hace de los derechos humanos que es esta separación en generaciones de derechos los derechos de primera generación primera generación surgieron en las declaraciones de derechos del siglo XVIII sobre esto en alguna medida ya hemos conversado durante la clase del día lunes en primer lugar tenemos que decir que se suelen dividir en dos grupos por un lado es decir los derechos de primera generación suelen dividirse en dos subgrupos para que se entienda mejor por un lado nos vamos a encontrar con los derechos civiles que son los vinculados a la seguridad individual como el derecho a la vida o el derecho a no ser torturado y por otro lado tenemos dentro de esta primera generación de derechos derechos políticos relacionados con la participación política y los diferentes elementos que la hacen posible como por ejemplo la libertad de expresión o por ejemplo también la libertad de asociación por su parte los derechos de segunda generación son los derechos económicos sociales y culturales surgidos en la gran mayoría durante lo que fueron las luchas obreras de los siglos 19 y 20 como el derecho por ejemplo al trabajo o el derecho a la educación también podemos relacionar con esto dentro de lo que son los distintos derechos vinculados al ejercicio del trabajo los derechos de asociación sindical que son precisamente los que deben respetarse en aras a darle a este grupo que de alguna manera se encuentra en una clara desventaja ante lo que lo que representa el poder de la patronal ¿verdad? para efectivamente hacer reclamos en aras a la protección de sus derechos a ver Gustavo Ariel Agüero Domínguez dice algo que hay que contestar pregunta si todavía se utiliza la división o clasificación en generaciones porque algunos hablan de que esas clasificaciones hoy en día ya no se aplican la realidad es que lo que el principal debate en torno a las generaciones de derechos tiene que ver con la pertenencia de cada derecho a una u otra generación no hay un acuerdo claro actualmente en relación a qué derechos van a ir dentro de cada columna más allá de que se hayan ido elaborando distintas clasificaciones para ¿Qué es la clasificación en generaciones de derechos? en realidad es una clasificación que es operativa en términos teóricos ¿verdad? no sirve para quienes estudiamos los derechos humanos pero de ninguna manera tanto por el hecho de que que hay un principio que nos dice que no hay jerarquías ¿verdad? pero también por la cuestión el objetivo que se plantea en cualquier clasificación no se pretende como les decía establecer una prelación entre los distintos derechos que puedan estar incorporados en una generación o en otra pero sí sirve a los efectos digamos expositivos para obviamente exponer con mayor claridad qué derechos serían en verdad bien en este orden de ideas respondida la pregunta que uno de ustedes había formulado en relación a que se siguiera usando esta clasificación hay que hacer otras observaciones por un lado esto que decíamos recién quiero insistir en esto que esta clasificación se basa solo en las afinidades de contenidos y no en una jerarquización según importancia y a su vez si las consideramos desde el punto de vista de la asimilación histórica esta clasificación tampoco es tajante o del todo exacta por ejemplo como vimos durante las dos primeras clases y repetimos ahora hace unos minutos antes del corte algunos derechos de segunda generación ya se mencionaban por ejemplo en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano en Francia en 1789 no se trata como bien dice el compañero Ali Pérez Vélez de una verdad fáctica tiene una finalidad expositiva ¿verdad? a ver Kevin Zinfraire hace una pregunta importante en relación a dónde se ubicarían los derechos específicos para los grupos vulnerables como las personas con discapacidad en relación a esto ahora vamos a ver que los derechos de cuarta generación estarían enfocados específicamente a colectivos vulnerables sea por la razón que sea pero esto no quiere decir que sean derechos especiales sino simplemente especiales formas de protección porque si no ya en los derechos de primera generación todos los grupos vulnerables o no estarían contenidos ¿sí? ahora el día de ayer uno de uno de ustedes uno de los compañeros consultaba si los derechos de tercera generación serían también derechos humanos adelantando el día de ayer la posición de que sí lo serían a pesar de no haber explicado todavía cuáles eran ¿sí? dentro de esta categoría se incluye el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y no degradado a respirar aire puro al acceso al agua potable y alimentos no contaminados ya ya el concepto por ejemplo de soberanía alimentaria podría ser considerado como parte de esta tercera generación de derechos que hay que decir no se los incluye en la declaración universal de los derechos humanos piensen ustedes que a mitad del siglo XX 1948 cuando este instrumento esta declaración ve la luz la sensibilidad medioambiental era de nula ¿verdad? era de de baja a nula ¿verdad? prácticamente inexistente por lo que en realidad no debería extrañarnos que no se exigiera entonces en 1948 su incorporación de forma explícita como derechos humanos lo que no implica que no pudieran derivarse como medida imprescindible para garantizar por ejemplo el derecho a la salud que sí estaba recogido en el artículo 25 de la declaración ahora en el preámbulo de la declaración universal de derechos humanos esa es una referencia que para ser fiel a la literalidad de la norma quisiera leerles y dice los pueblos de las naciones unidas han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad y resulta que resulta más que evidente que el deterioro del medio ambiente no favorece de ninguna manera ni el progreso social ni contribuye a elevar el nivel de vida de la humanidad sino justamente todo lo contrario por lo que también podríamos considerarlos implícitos en el preámbulo acompañados o no de convenciones se han hecho varias declaraciones temáticas a partir de ese momento en la que precisamente son abordados estos derechos por ejemplo y aquí otra vez para ser más precisa con las fechas les voy a leer durante la cumbre de la tierra en 1992 fueron aprobados distintos documentos y estrategias la agenda 21 que es un plan de acción con metas ambientales y de desarrollo una declaración de principios sobre los bosques y convenciones sobre el cambio climático la diversidad biológica y la desertificación y la declaración de ríos sobre medio ambiente y desarrollo además del medio ambiente también son considerados derechos de tercera generación el derecho al desarrollo a la paz a lo que mencionamos más temprano la autodeterminación de los pueblos la protección de datos personales de datos genéticos para algún sector en este sentido nos metemos en una zona no quiero decir de grises pero sí que genera bastante debate porque como les decía más temprano algo que tiene esta clasificación es que para algunos autores algunos estudiosos hay algunos derechos que pertenecen a una generación y otros a otra para algunos la protección de datos genéticos en realidad no estaría integrando esta generación pero la mayoría sí sostiene que sí a ver aquí se reitera la pregunta de hoy en relación a si se sigue utilizando esta clasificación sí se sigue utilizando más allá de que se hayan generado otras que en todo caso las vamos a exponer el día de mañana pero como esta no pierde vigencia y de alguna manera se siguen pensando la creación de nuevas generaciones de derechos no podemos dejar de explicarla ¿verdad? como les digo más allá de que podamos el día de mañana desarrollar otra clasificación ¿sí? ahora como les decía existe un acuerdo mayoritario respecto a estas tres primeras generaciones o más bien sobre como les dije las dos primeras siendo la tercera todavía algo problemática como viene quedando en evidencia durante los días de ayer y de hoy ¿sí? ahora miras a esto que acabo de decirles como fundamento de mi elección de exponer a pesar de ser una clasificación problemática de exponer esta clasificación si discutimos la incorporación al catálogo de derechos humanos a los de tercera generación ni hablar de la resistencia que genera barajar la posibilidad de incorporar más generaciones de derechos ¿sí? actualmente se habla de una cuarta y de una quinta generación de derechos por eso les decía a pesar de que ya se han ido esbozando nuevas clasificaciones claramente con fines expositivos y didácticos lo cierto es que no pierde actualidad fíjense que seguimos agregando generaciones de derechos por eso es importante insisto explicar esta clasificación más allá de que se hayan elaborado otras bueno si continuamos en esta en esta línea a la cuarta generación pertenecen los derechos de grupos específicos una referencia a esto hicimos hace hace unos minutos en relación a la protección específica de colectivos vulnerables ¿sí? a esta generación a este grupo específico pertenecerían mejor dicho estos grupos específicos estarían integrados por ejemplo por las mujeres los niños los ancianos los pueblos originarios los refugiados la comunidad LGBT y la principal digamoslo así resistencia a lo que podríamos llamar la la habilitación de otra generación para incluirlos suele venir sostenida por el argumento de que ya forman parte de la primera generación de derechos si bien es cierto que no se reconoce ningún nuevo derecho si en esta cuarta generación se toman en consideración por primera vez cuestiones coyunturales que hacen a la forma en la que todos esos colectivos tienen que desarrollar su existencia el abordaje que se hace de los derechos en los diversos instrumentos protectorios en relación a cada uno de estos grupos incorpora una mirada crítica en la que son tratados específicamente los desafíos que la condición de vulnerabilidad de estos grupos en las diversas culturas plantea a la hora de que esos derechos que como les dije ya habían sido consagrados hacia mucho tiempo sean eficazmente protegidos y amparados bien Ali Pérez Vélez ya se está adelantando a lo que iba a exponer porque claramente estamos yendo a la exposición a la fundamentación mejor dicho de medidas de discriminación positiva y esto no y hay que remarcarlo hay que hacer mucho énfasis en esta cuestión esto no importa el establecimiento de privilegio alguno en relación a estos grupos sino que considerando el derecho como una herramienta de cambio social se establece ya desde el plexo normativo una política de equidad que torne eficaces los derechos ya reconocidos y en todo caso lo novedoso va a ser esta apertura de nuevos o más caminos para que estos colectivos vulnerados y vulnerables puedan reclamar ante su violación por eso también siendo esto un común denominador con otras clasificaciones no solo se consagran derechos en términos de mandatos de abstención de afectación sino también mandatos que imponen obligaciones al estado obligaciones de hacer no solo debe el estado el estado o cualquier particular verdad que detente una posición de poder no solo debe abstenerse de vulnerar derechos sino que además debe tender los canales necesarios mediante políticas públicas para que el goce de esos derechos pueda ser real y efectivo garantizando también de esta manera un acceso a la justicia libre de obstáculos en casos de que estas políticas fracasen y los derechos sean igualmente afectados pensemos por ejemplo en el caso de los pueblos originarios pensemos en pueblos originarios que tienen una seria dificultad incluso de comunicación por cuestiones idiomáticas si no se establecen canales o garantías o dispositivos como sea que lo quieran llamar para que una persona perteneciente a algún pueblo originario que no habla mi idioma pueda acceder a la justicia es un pueblo entero un colectivo entero que yo estoy condenado condenando a ser avasaleado sistemáticamente porque si le quito la voz en este sentido podríamos decir que en forma bastante literal ¿verdad? de alguna manera también le estoy quitando el derecho si no habilito canales expeditivos y efectivos para el reclamo de los derechos de alguna manera es lo mismo que no reconocerles ninguno en este sentido fíjense ustedes como en todos los países pero en otros digo en otros porque el caso de la Argentina de alguna manera si bien hay mucha población de pueblos originarios en ciertas provincias no es algo que se extienda a lo largo de todo el país de la misma forma ¿verdad? entonces probablemente en forma generalizada tengan tengan por ejemplo en Ecuador ciertos dispositivos de recepción de los reclamos de los pueblos originarios porque la presencia de población originaria es más grande como les digo que es lo que podría ser en ciertos lugares aquí de la Argentina ¿verdad? más allá de que haya dispositivos en cualquier lugar para el acceso digamos garantías como por ejemplo el acompañamiento de un intérprete ¿verdad? A ver me tomo un segundo nada más para poder seguir sus comentarios Ramón Pineda pregunta si estos derechos para estos sectores ¿cómo queda la universalidad del hombre? si con universalidad nos referimos a el derecho a la igualdad en este caso no está vulnerado ¿sí? de ninguna manera porque precisamente al ser mecanismos de protección de ciertos grupos que están ya dentro de un marco de desigualdad estructural en realidad estas políticas son las que tienden a una igualdad real y no meramente formal ¿sí? Ivo Caballero hace una pregunta ¿las acciones positivas en favor de mujeres entrarían también en los derechos de cuarta generación? sí sí también sería precisamente uno de estos grupos cuya vulnerabilidad se ha reconocido por esta desigualdad estructural a la que se las ha sometido durante toda la historia de la humanidad y por lo tanto se establecen políticas de discriminación positiva que como les decía no implican la consagración de ninguna clase de privilegio sino que precisamente son políticas de equidad que lo que pretenden es llegar a una igualdad real más allá de la igualdad formal que claramente está establecida desde hace muchísimos años y que no se ha logrado materializar en la realidad a ver si tomamos este ejemplo de las mujeres no se establecen normas protectorias porque son mujeres en ese caso sí se trataría del establecimiento de privilegios lo que contraría cualquier noción básica de igualdad ante la ley sino que lo que se legisla en dichas normas porque a causa de ser mujer por ejemplo y citemos algo que creo que es común a cualquier país en el que nos encontremos pensemos que por el hecho de ser mujer a causa de ser mujer los empleadores contratan menos mujeres atento a que ante el caso de un posible embarazo va a tener que pagar una licencia por maternidad durante meses en los que su ganancia sería menor a que si por ejemplo ese mismo puesto se lo concediera un hombre que obviamente no se va a embarazar ¿sí? pensemos en esta en esta hipótesis ¿sí? en esta línea fíjense ustedes que se han establecido dentro del derecho laboral me atrevería a decir la totalidad de los países sanciones especiales ante el despido de mujeres embarazadas ¿sí? como parte de esta política que busca generar condiciones para una igualdad real entre los distintos géneros en algunos lugares por ejemplo se ha establecido un régimen de licencias laborales exactamente igual para hombres y mujeres en ese caso el telos normativo no es la protección de la salud está claro que ese fundamento solo es válido para el caso de la licencia de la madre ¿sí? de la gestante que es quien carga en su vientre esta vida en gestación en el caso de la licencia de la pareja la razón de ser está en la eliminación de esta preferencia o por lo menos intentar eliminar esta preferencia de parte del empleador por la contratación de un varón antes que una mujer ¿sí? en la medida en la que la pareja decida procrear la licencia y con ello todas las obligaciones respecto a la seguridad social van a ser exactamente las mismas ya sea uno u otro el empleado a cargo ¿sí? a ver Cleber Santillán Linares hace una pregunta que se me está escapando porque hay más comentarios debajo que los están haciendo en este momento pregunta ¿qué pasa si la igualdad buscada con la discriminación positiva se convierte en privilegio? a ver para que se convierta en privilegio tendríamos que primero alcanzar una igualdad real ¿sí? si no en la medida en la que no exista esa igualdad real de ninguna manera podríamos hablar de privilegios y si me permiten una opinión estamos muy lejos de alcanzar una igualdad real ¿sí? en general creo que suele generar bastante resistencia hablar todavía de falta de igualdad entre hombres y mujeres hay muchas personas que dicen nos dicen si a las mujeres pero mirá acá está somos todos iguales lo dijeron ya en 1948 así que cállate deja de quejarte y claramente se trata de un trato desigual ¿verdad? ya el solo hecho de decir que no se puede reclamar marca que detrás de esa expresión hay un contenido ideológico que dice que si te seguís quejando sos una loca porque ¿cómo no vamos a ser iguales si lo dice acá? y lo que está escrito es por lo tanto esto que está acá es así con independencia de las constataciones empíricas que se puedan hacer ¿verdad? en relación a este respeto o no de la igualdad formal consagrada hace tanto tiempo de cualquier manera pensemos no solo en el colectivo de mujeres si si nosotros vamos a pensar que de repente la obligación de un intérprete de la lengua de un pueblo propio de un pueblo originario esté presente en una audiencia por ejemplo o pensar quizás no solamente en esta clase de exigencia sino en otras normas que precisamente tienen en miras la preparación de los distintos resortes del Estado para recibir esos conflictos por ejemplo si yo digo que la la obligación de estudio de algún idioma de un pueblo originario por parte de un policía que va a estar en una comisaría que va a tener que recibir a el indígena que viene a denunciar un hecho es un privilegio me parece que estamos entendiendo mal la noción de privilegio se trata claramente en este caso de una capacitación necesaria para hacer efectivo un derecho no es que ese pueblo originario tiene de alguna manera un privilegio en lo que sea la difusión de su cultura porque por qué los vamos a obligar a quienes están en la primera fila en lo que hace la recepción de los conflictos vaya a estudiar su idioma no se trata de un privilegio se trata de establecer condiciones básicas para el ejercicio de derechos básicos pero como les decía probablemente encontremos atento al medio en el que nos movemos verdad y ciertas ideas con menos resistencia si hablamos de establecer políticas de discriminación positiva en relación a por ejemplo la población indígena o la ancianidad o la niñez que cuando hablamos de la mitad de la humanidad que seríamos las mujeres ¿verdad? de alguna forma hay y eso es evidente tan solo comprender la televisión o entrar a las redes sociales y ver comentarios cuando por ejemplo hay alguna marcha reclamando ante un femicidio ¿verdad? uno ve de inmediato mucha resistencia en relación al reconocimiento de la necesidad de implementar políticas positivas ¿verdad? en resguardo de los colectivos de mujeres vulnerables ¿verdad? pero bueno cerrando esta cuestión suele y continuando con esto que íbamos diciendo hace unos minutos respecto a que se siguen creando dentro de esta clasificación dentro de las generaciones de derechos se siguen incorporando nuevas generaciones suele discutirse también la existencia de una quinta generación de derechos en los que estarían incluidos aquellos vinculados a la relación entre los seres humanos y la tecnología ¿sí? a ver si nosotros tenemos que trabajar relacionando ¿verdad? como en la actualidad ciertos dispositivos tecnológicos son empleados ¿sí? podemos de alguna manera establecer una serie de derechos ¿verdad? o pretendidos derechos esto como les digo es objeto de debate en este caso fíjense yo no me atrevo a hacer ninguna declaración tajante respecto a la pertenencia o no de alguno de estos derechos a ver estos derechos serían por ejemplo el derecho a existir digitalmente ¿sí? a la reputación o a la estima digital o virtual a la privacidad virtual al olvido o sea a borrarse de las redes sociales al anonimato hay quienes esperan poder desenvolverse dentro de las redes sociales ocultando su identidad el derecho por ejemplo también al domicilio digital que es algo que si uno se pone a pensar de alguna manera está cobrando especial importancia ya desde hace algún tiempo pero sobre todo en los últimos meses en los cuales todos estamos trabajando desde nuestros hogares a su vez el derecho a la paz cibernética a la seguridad informática creo que respecto a la seguridad informática no hay dudas de que se trata de un derecho tendremos que discutir en todo caso si lo elevamos a categoría de derechos humanos ¿verdad? y por ejemplo también un tema del que no me quiero olvidar porque cuando lo leí me pareció muy interesante que es el derecho al testamento digital pero no a la posibilidad de realizar un testamento mediante medios informáticos sino que esto tiene que ver con disponer el destino de archivos o datos digitales de una persona el día que fallezca ¿sí? como les decía esta es una cuestión de muchísima muchísima actualidad considerando que en los últimos años la dependencia de la tecnología ha incrementado exponencialmente y los dispositivos informáticos se han transformado en auténticas necesidades para un verdadero desarrollo en muchísimos ámbitos pensemos lo que ocurre en el mundo en este preciso momento con las medidas de aislamiento dispuestas por la mayoría de los países hoy quien no exista en el mundo virtual difícilmente pueda trabajar estudiar relacionarse y un sinfín de cosas más ¿sí? pensemos por ejemplo en el caso de ustedes claramente todos tienen acceso a un dispositivo digital que les permite establecer esta conexión pero probablemente todos puedan dar cuenta de lo que les pudo haber pasado en sus respectivos lugares de residencia y lo que pudo haber ocurrido en sus por ejemplo respectivas universidades en relación a qué política asumir para continuar las clases bajo modalidades virtuales ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen acceso a pensemos un dispositivo informático ¿cómo yo preservo su derecho a la educación cuando no puedo garantizar que esa persona vaya a acceder a las clases que se van a impartir en forma virtual en cierta forma en la medida en la que claramente la virtualidad a través de los medios informáticos se ha establecido como rasgo para el ejercicio de en la práctica para el ejercicio de muchos derechos de educación a distancia claramente es un ejemplo de eso la pregunta sería ¿hay un derecho a acceder a internet? justo Fontalbo Pino John Jairo hace esa pregunta ¿sería válido exigir la gratuidad de internet? yo no sé si vamos camino a eso porque como les dije no se trata de un tema en el que tenga una postura tomada y por lo tanto creo que me faltarían muchísimos argumentos para poder defender una postura u otra pero como les decía a pesar de resultar evidente que es indispensable una regulación de estos aspectos de la vida del ser humano en vinculación con la tecnología lo que es objeto de debate si alguna de estas cuestiones que mencioné podría ser considerada un derecho humano insisto en lo personal yo no tengo una postura tomada al respecto pero me inclino a pensar que terminaremos incorporando al menos alguno de estos aspectos al catálogo de derechos humanos considerando cómo se plantea el futuro de la humanidad en términos de desarrollo tecnológico y sobre todo de dependencia del humano con la máquina a veces creo que actualmente si nos ponemos si pedimos que el acceso a internet por ejemplo sea gratuito porque acceder a internet forma parte de los derechos humanos más de uno dirá esta persona no sé si usarán esta expresión en otros países pero dirán este es un vivo que no quiere pagar ¿verdad? pero en realidad no descarto que en algún momento no quiero quizás puedes sonar demasiado drástico demasiado dramático pero que el internet termine siendo como el aire ¿verdad? ya les digo a mí incluso me suena un poco dramático quizás un poco exagerado pero insisto no descarto que en algún momento quizás esto tenga que ser considerado como un derecho humano ¿sí? Edward Jesús Chanis dice algo que es cierto se daría una discriminación en cuanto al derecho a la educación para quienes tengan un determinado nivel económico eso sin lugar a duda sería así Henry Ulises Aguilar Bustamante les juro que hago un esfuerzo muy grande por leer rápidamente sus nombres antes de que suban los comentarios habla del asistencialismo creo no equivocarme si digo que en la mayoría de los países y específicamente en ciertas universidades o escuelas por ejemplo se han establecido sistemas de becas para intentar precisamente hacer llegar dispositivos electrónicos o bien el acceso a internet a estudiantes que no pueden ejercer su derecho a la educación sin esta ayuda estatal o privada ¿verdad? pero bueno si pensamos en la cantidad de derechos cuya consagración se volvió necesaria por ejemplo por las implicaciones de la revolución industrial que la revolución industrial tuvo en la configuración vital de las personas podríamos aventurar que en algún momento nuevos derechos también van a tener que ser legislados o incluso elevados a categoría de derechos humanos en razón de los avances que actualmente podemos ver en materia informática muchos de nuestros padres o abuelos habrán pensado que en el año 2000 íbamos a estar conduciendo autos voladores y aquí estamos todavía con carretas por lo que aún si no creemos que las regulaciones actuales de la relación entre humano y máquina meriten ser consideradas derechos humanos pero pensemos que en algún momento lo serán no podemos precisar cuándo ese momento efectivamente llegará pero como les digo no tengo una postura clara ni fundamentos por lo tanto suficientes como para sostener una cosa o la otra pero dejo planteada la cuestión María Liz Torres Florentín dice algo que es muy cierto ni el agua que fíjense ya era considerado un derecho el acceso al agua potable es considerado un derecho de tercera generación es decir no estamos discutiendo sobre el acceso al agua la discusión puede ser sobre el acceso a internet pero el agua es algo sobre lo que hay acuerdo hace muchísimo tiempo y fíjense como no solo no es gratis sino que incluso dentro de las inversiones que se hacen en relación precisamente a la investigación y demás muchas veces el agua no es un punto tenido en cuenta para una mayor inversión ni nada parecido la construcción de acueductos por ejemplo en muchos lugares es celebrado como si fuera pensemos creo que todos en alguna medida tenemos algún ejemplo que nos viene a la mente relacionado con nuestras respectivas historias nacionales fíjense como la construcción de acueductos y no hablo de acá hace 50 años sino en los últimos 10 pensemos es celebrado como una como una gran concesión política y decimos fulano de tal gracias a fulano tengo agua cuando en realidad se trata de un derecho que como venimos diciendo es considerado un derecho humano el acceso al agua potable desde hace muchísimo tiempo atrás muchísimo tiempo atrás bien ahora continuemos porque nos quedan no tantos minutos como nos gustaría si bien tenemos casi media hora lo cierto es que igual que hicimos ayer y antes de ayer me gustaría dejar algunos minutos para que podamos evacuar dudas quisiera fuera de esta cuestión que es sumamente interesante que como les decía quiero por lo menos dejarla planteada tenemos todavía un carácter más que desarrollar y es que los derechos humanos son imprescriptibles es así como los derechos humanos no se pierden por el paso del tiempo o por la falta de uso son derechos para toda la vida y no caducan el paso del tiempo puede provocar por ejemplo que deje de ser objeto de algún tratamiento específico por pasar de un grupo etario a otro pero esto tiene que ver con estos mecanismos para hacer eficientes los derechos humanos y no con el reconocimiento del derecho humano en particular esto va a ocurrir porque cambian los presupuestos fácticos que ameritan ese trato especial sin embargo el derecho humano de alguna manera ya era preexistente preexistente al reconocimiento de la necesidad de implementar políticas especiales y va a continuar después aunque esa política especial ya no se siga empleando ya no siga siendo necesaria estos derechos no se pierden por falta de uso si pensamos en el ejemplo que dimos más temprano sobre concurrir o no a votar en las elecciones cuando hablábamos de esta irrenunciabilidad de los derechos humanos decíamos más temprano antes de introducirnos en este debate respecto a la disponibilidad o no de la vida planteábamos como ejemplo de un derecho al que no se renuncia por no concurrir a los comicios sin embargo el día que yo quiera ir y votar lo voy a poder hacer porque quien no concurre a votar en las elecciones a lo sumo será pasible de alguna sanción si en el régimen electoral de su país el voto es obligatorio pero el derecho a votar la próxima vez que se convoque a elecciones no se va a perder ¿sí? ahora no tenemos que confundir no tenemos que confundir la prescripción de los derechos humanos que no ocurre con la prescripción acordada legalmente en los distintos ordenamientos para el ejercicio de acciones ante los tribunales porque tienen un fundamento completamente diferente si por ejemplo pensamos en la prescripción de la acción penal tiene un fundamento claro por un lado de contener el poder del estado de regular el ejercicio del poder del estado imponerle una cota también una obligación de investigar rápido antes de que la acción penal por ese delito prescriba principalmente para que la gente no esté sujeto a ser juzgado durante toda una vida ¿verdad? entonces esto tiene un fundamento distinto y como les digo no es que por prescribir la acción para perseguir penalmente a una persona que cometió un determinado delito el derecho que esa persona pueda haber vulnerado pase a considerarse prescripto ¿verdad? de por sí todos estos derechos acompañan al hombre y a la mujer acompañan al ser humano durante toda su vida entonces no van a prescribir a pesar de que las acciones de las que él dispone para ser efectivo por ejemplo el cumplimiento el pago de una indemnización ¿sí? se haya agotado si pensamos por ejemplo en el derecho a la propiedad en realidad también tenemos que pensar que el fundamento de la prescripción adquisitiva ¿sí? porque hasta el momento venimos hablando de la prescripción liberatoria en el caso por ejemplo de quien ya no va a ser perseguido o penalmente o civilmente para el pago de una indemnización en este caso con el paso del tiempo se libera de tener que responder ¿verdad? pero cuando hablamos de la prescripción adquisitiva uno podría decir si el derecho a la propiedad es un derecho humano y sin embargo mediante vamos a usar esta expresión propia del derecho romano ¿verdad? mediante un ausucapión yo puedo adquirir una propiedad que no era mía sino de otro estoy diciendo que el derecho a la propiedad podría ser un derecho humano prescriptible y eso no es así otra vez ¿por qué? porque el fundamento en sí de la prescripción adquisitiva tiene que ver con la función social de la propiedad ¿sí? en este sentido si yo tengo un inmueble abandonado desde tiempo inmemorial ¿sí? o para no usar una expresión que tiene una carga emotiva ¿verdad? desde un determinado plazo que habitualmente suele ser muy extenso ¿sí? en todos los ordenamientos jurídicos para que otra persona mediante la ocupación permanente constante y pacífica y pública de ese inmueble pueda hacerse con el dominio del inmueble hay un trasfondo social la propiedad tiene una función social y por lo tanto yo no podría decir que voy a respetar in eternum o mejor dicho voy a proteger in eternum la propiedad de una persona que en realidad no le saca ningún provecho en desmedro de otra que en definitivas cuentas tiene un interés legítimo en tener un techo ¿sí? como les decía son cosas completamente distintas sin embargo para quienes se encuentran por primera vez con esta clase de institutos muchas veces es algo que surge como un interrogante pero son cosas que no guardan en relación una con otra principalmente por el fundamento por la razón de ser de la operatividad de las distintas formas de prescripción dentro de lo que es el derecho interno ¿sí? son cosas separadas y esta separación tiene que marcarse ¿sí? por eso si nos centramos en los derechos humanos estrictamente lo que nos dice la este carácter de imprescriptibilidad de los derechos tiene que ver con esto con que nos van a acompañar toda la vida y que ni el paso del tiempo ni la falta de uso van a hacer que de alguna manera estos derechos se pierdan o disminuyan ¿sí? bien bueno hasta aquí con los caracteres de los derechos humanos ahora considerando que nos quedan 15 minutos quisiera otra vez como hicimos el día de ayer y también el martes que podamos aprovechar estos minutos para evacuar alguna duda que haya surgido a partir de el desarrollo de de esta clase ¿sí? otra vez les pido que intentemos mantenernos dentro de lo que es el programa no solo del curso sino de los módulos en particular ¿sí? a ver Grover Herrera hace una interpelación que me parece importante rescatar dice entonces los derechos humanos no son absolutos sino relativos en sí no hay derechos que sean absolutos fíjense ustedes que se suele asociar como a este carácter absoluto a el derecho a la vida por ejemplo ¿sí? aquí aquí a continuación dicen algo que está muy bien los derechos humanos son absolutos pero en su conjunto individualmente podemos decir que todos los derechos son pasibles de una regulación en la línea de lo que de lo que estaba diciendo ¿sí? fíjense ustedes como si bien se considera el derecho a la vida como un derecho absoluto de alguna forma ya desde el propio ordenamiento jurídico nos dicen que eso no es así a ver no tengo marcada la convención americana de derechos humanos pero si me dan un minuto aquí la voy a encontrar si vamos al artículo que consagra el derecho a la vida que es el artículo 4 dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción y a continuación hay una frase que de alguna manera la gente se suele olvidar cuando habla del derecho a la vida dice nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente ¿sí? arbitrariamente eso quiere decir que de ninguna manera ni siquiera este bien jurídico que suele ser considerado como un derecho absoluto ni siquiera en la propia ley ni siquiera en el texto legal de la convención es considerado tal porque si de alguna manera no en forma arbitraria sino en forma justificada yo puedo afectar el derecho a la vida claramente lo que estamos diciendo es que no es un bien un derecho absoluto y aquí entramos en una cosa que a mí siempre me resultó paradójica y es que fíjense como quienes pregonan por la absolutez del derecho a la vida este por un lado no leen esta segunda oración ¿sí? esta segunda oración del primer inciso sino que tampoco leen los que siguen fíjense que de alguna manera los incisos 2 3 4 5 y 6 es decir los el resto de los incisos hablan de la pena de muerte de alguna manera intentando limitarla pero pensemos ¿existe acaso un modo mayor de injerencia del estado en la vida de sus ciudadanos que precisamente quitarles la vida? yo creo que no y fíjense como aún teniendo los derechos humanos un claro objetivo de contener el poder del estado se habilita la aplicación de la pena de muerte en la medida en la que esta no sea arbitraria o fíjense en el inciso 2 en los países que no han abolido la pena de muerte esta sola solo podrá imponerse por los delitos más graves es decir dependiendo de la apreciación que se pueda hacer en relación a la gravedad del delito de alguna manera estamos habilitados aún a aplicar la pena de muerte porque el delito el injusto cometido por esa persona tiene un contenido de disvalor que habilitaría al estado fundadamente a aniquilar esa vida entonces si ya en relación al derecho a la vida no podemos sostener que es absoluto claramente ningún derecho lo es todos son pasibles de regulación a pesar de que como dijo una compañera hace unos minutos me encantaría encontrar el perdón un compañero librado Calleja Soto si en su conjunto son absolutos pero individualmente todos son pasibles de una regulación Fernanda Aurelia Ortiz hace un planteo en relación a la legalización del aborto claro en la medida en la que no sea arbitrario al no tratarse de un bien jurídico absoluto en realidad no existiría un impedimento convencional a la legalización el límite que impone la convención es la arbitrariedad en la medida en la que no haya no haya arbitrariedad la vida se va a poder afectar Ivo Caballero hace una pregunta que me parece muy interesante y sin embargo creo no tener los recursos suficientes como para poder dar una respuesta tajante él pregunta de qué dependería el reconocimiento de los derechos humanos de la cuarta y quinta generación se podría hablar desde ya de derechos humanos al referirse a ellos en relación a los derechos de la cuarta generación sí porque de alguna manera lo único que la diferencia que tiene esta generación de derechos con ya las generaciones uno dos y tres tiene que ver con que se ha puesto el ojo en precisamente las condiciones que ponen a ese grupo de personas esos colectivos en una situación de desventaja en relación a el resto de la población sí entonces lo que se propone ya desde la mirada de los derechos humanos es que ante esas condiciones de desigualdad estructural el estado tiene la obligación de ejercer políticas positivas tiene obligaciones no ya de no hacer no de abstenerse de vulnerar sino tiene una obligación de hacer para precisamente implementar políticas que tiendan a una igualdad real entre ese colectivo vulnerable y precisamente el resto de la población que de alguna manera detenta una situación de privilegio o por lo menos llamémoslo de asimetría en relación a ese grupo que está por debajo entonces en sí todos los derechos de la cuarta generación sin lugar a dudas son derechos humanos los derechos de quinta generación y aquí es como les decía más temprano en donde me quedo sin sin un conocimiento suficiente de la cuestión como para poder darles una respuesta de la que después no vaya a modificar nada este tiene que ver me parece a mí con una cuestión de evolución de parte de todos como sociedad y en el reconocimiento de las formas en las que actualmente la vida de las personas se desenvuelve si nosotros decimos que la igualdad es un derecho ya consagrado hace muchísimo tiempo y que se trata precisamente de un derecho humano claramente no se encuentra en condiciones de igualdad a ver ninguno de nosotros si me atrevo a usarnos a nosotros mismos como parte del ejemplo porque todos estamos conectados a internet que una persona si nosotros a pesar de que formalmente si lo seamos ¿verdad? en términos reales no somos iguales a una persona que está dentro de lo que se conoce como villas miserias o las favelas y no tiene acceso a internet ¿sí? ni hablar por supuesto de por ejemplo un pueblo originario perdido dentro de una selva o en lugares de montaña muy alejados a donde realmente la mano de Dios nunca ha llegado ¿sí? en términos reales no se puede hablar de igualdad entre ellos y nosotros entonces a ese grupo debería facilitarse de alguna manera el acceso a los mismos recursos de los que nosotros disponemos si es que vamos a bregar por una igualdad real y no meramente formal ¿sí? en estos términos yo creo que como les decía quizás no todos no sé si existirá un derecho a un derecho humano por ejemplo al anonimato en las redes sociales probablemente de todos los que fui enumerando creo que eso podría ser lo que lo que más objeciones me generaría pero sin embargo algo que planteó una compañera aquí que yo no había mencionado el derecho a internet es posible que en algún momento en la medida en la que hagamos más propio el compromiso por la igualdad y la igualdad real ¿sí? insisto con este concepto de igualdad real probablemente terminemos aceptándolo como un derecho humano de cualquier manera pensemos que la mayoría de los países el ejercicio de los derechos desgraciadamente está demasiado condicionado por cuestiones de factor económico por supuesto pero esto no quita que el reconocimiento de un determinado derecho pueda eventualmente funcionar como un motor de cambio en miras por supuesto a una igualdad real ¿verdad? a ver hago una aclaración que podría ser una mera apreciación si se quiere pero me parece que son cosas que también deben decirse algunos de ustedes que legítimamente no coinciden con alguna de las cosas que he dicho aclaran que el disenso es con respeto a ver de por sí creo que el poder disentir habla del reconocimiento del otro como un ser humano que argumenta y que tiene sus propias ideas por eso el disenso en sí de ninguna manera puede ser interpretado como una falta de respeto y mucho menos en un ámbito académico como este en el cual el debate precisamente se puede generar a partir del disenso lo irrespetuoso puede ser la forma en la que se manifieste el disenso que eso por lo menos en los comentarios que vi estoy segura de que no me habré perdido ningún comentario irrespetuoso eso no ocurre así que no hay que pedir perdón por disentir si coincido con Henry al decir por supuesto muchas veces alimenta supongo que se trata del debate precisamente de hecho creo que esa es la razón que me movió a habilitar estos últimos minutos para que podamos ir discutiendo durante todos estos días o si no podría haber agregado más y más y más contenido y que esto se trate simplemente de una clase magistral yo doy play a la grabación y esto se termina comienza y termina conmigo hablando sola pero me interesa mucho el debate porque precisamente creo que es donde de donde todos podemos sacar más provecho yo también quiero que este intercambio de ideas poder salir favorecida y si no se generaran estos espacios claramente eso no va a ocurrir bien han subido mucho en la lista de comentarios las preguntas por debajo les agradezco las felicitaciones pero ya no tengo más preguntas a la vista para contestar a ver acá hay una bajito que pertenece a Manuel Ibarra dice en base a la temática actual a sabiendas de que no hay derechos absolutos es posible seguir los lineamientos de la corte interamericana de derechos humanos en su informe sigue subiendo sobre la pandemia sin afectar ni confrontar a derechos fundamentales como la salud pública y el derecho a la circulación creo que las recomendaciones y demás de la corte de ninguna manera imponen derechos absolutos y en la pandemia claramente nos vemos sometidos nos vemos expuestos a un desafío que precisamente nos lleva a buscar la mejor forma de regular de contener esta situación sin avasalear los derechos fundamentales la pandemia podrá cambiar la clasificación de los derechos humanos de por sí como les decía y respondo Antoine Antoine Joseph Stépanien Santoyo perdón por leer mal su nombre pero el comentario va subiendo él pregunta si la pandemia podrá cambiar la clasificación de los derechos humanos en este sentido recuerden que cualquier clasificación en la medida en la que no establezca por ejemplo una jerarquía que dijimos que en materia de derechos humanos no se puede establecer cualquier clasificación va a ser solo los efectos expositivos en este sentido podría ser que en todo caso esta situación que estamos atravesando nos haga deslumbrar como un candidato a derecho humano algún derecho que antes no hayamos reconocido como tal pero probablemente esto en términos no expositivos no tenga perdón al revés esto pueda generar que comencemos a trabajar precisamente para materializar algunos de los posibles nuevos derechos que vayamos encontrando pero en términos de clasificación estrictamente no sé si va a importar una modificación salvo que avalemos digamos convalidemos este agregado de una cuarta quinta sexta generación de derechos si es que nos vamos a guiar por esta clasificación que yo elegí exponer el día de hoy la pandemia León Guamán comenta que nos va a plantear un nuevo orden mundial y es probable que así sea de alguna manera si uno se fija como los distintos países están manejando en relación a esto podemos ver claramente por ejemplo no en términos formales que no se puede hacer pero como de alguna manera en algunos países se ha establecido una jerarquía superior para el derecho al desarrollo económico por encima al derecho a la salud pero como les digo formalmente eso no existe aunque en la realidad las políticas públicas de muchos estados nos estén diciendo con claridad que en la praxis esta jerarquización exista e incluso la inversa si en alguna medida estamos dispuestos a perder más ganancia en pos de la salud pública claramente hablamos de otra clasificación perdón de otra jerarquización bueno mañana veo que varios han hecho una pregunta puntual que tiene que ver con el concepto de arbitrariedad ¿sí? siendo las 21.59 y considerando que me parece una explicación que merece más tiempo vamos a como dice mi querido profesor Marcelo Sanchinetti vamos a colgarlo en la percha como hacemos por lo menos aquí en Corrientes donde yo vivo que hace calor todo el año como hacemos con el abrigo de invierno que habitualmente queda en la percha durante mucho tiempo aquí también vamos a dejar en la percha esta explicación y mañana me gustaría en todo caso que iniciemos la clase trabajando sobre este concepto de arbitrariedad que me parece de importancia capital así que bueno mañana vamos a tener la última clase a mi cargo vamos a completar con este primer módulo sobre derechos humanos cuarto módulo en este curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos y nos estaremos viendo a la misma hora realmente la clase de hoy la disfruté mucho creo que los comentarios de ustedes en general han sido muy buenos así que y muy enriquecedores así que ojalá mañana se pueda repetir este intercambio que les digo me pareció muy fecundo y bueno mañana mañana tenemos nuestra nuestra última clase nuestra me refiero a de ustedes conmigo ustedes continuarán a partir de la próxima semana con dos docentes superlativas también así que sé que van a van a seguir disfrutando del curso aunque yo ya no pueda seguir disfrutando de ustedes hasta mañana y nos estamos viendo que estén muy bien vamos a ver vamos a ver